Nosotros no podemos liberarnos con nuestras propias fuerzas de las ataduras del pecado y de todas sus adiciones. Yo intenté salir de las drogas por mí mismo, porque me esperaban uno de tres caminos. Cárcel, hospital o muerte. Pero por más que lo intenté, no pude. Me sentía derrotado y sin salida. El pecado te va metiendo en la oscuridad de una cueva, donde hay dos opciones. O te quedas atrapado y perdido, o te regresas por donde entraste, y clamas pidiendo auxilio al único que puede salvarte y solucionar tus problemas. Cuando Jesús llegó, calmó mi tempestad. Él me liberó de esos vicios, rompió mis cadenas para siempre, me dio nueva vida y quiere hacer lo mismo contigo. Si te sientes atrapado por una tormenta de problemas, y no tienes fuerzas para vencer, hay alguien que te ama, que contigo está. Él te dará la paz que buscas tú. Le llama Jesús. Él me liberó de esos vicios. Le llama Jesús. Él me liberó de esos vicios. Chau.